Buenas tardes amigos de Autos de Primera, mi nombre es Carlos Pineda y la idea es presentarles hoy nuestro nuevo lanzamiento, el Suzuki Ertiga, el Suzuki Ertiga es un vehículo que viene de India, es un vehículo que viene a cubrir un segmento que nosotros creemos está un poco descuidado en el mercado colombiano y es aquellas familias que cuentan con un gran número de personas y que digamos que no tienen un vehículo en el que se puedan movilizar todos, por eso trajimos un vehículo que a pesar de ser un vehículo bastante amplio cuenta con un diseño bastante deportivo para que sea pues digamos que bastante agradable a la vista y no tenga el aspecto que tiene la mayoría de vanes y pues adicionalmente cuenta con todo el tema del espacio que es bastante importante para resolver ese problema del que hablábamos al comienzo, cuenta con tres sillas de asientos una capacidad para siete pasaderos o en caso de que no se requiera el espacio para los siete pasaderos sino que más bien se requiera un gran espacio para maletas o para carga las dos sillas de la parte posterior que ahorita vamos a ver se pueden abatir de tal forma que queda todo el espacio de atrás para movilizar carga como se pueden dar cuenta la línea del carro es bastante deportiva, cuenta con rines de aleación y pues un diseño muy similar a lo que es la línea Swift de Suzuki obviamente pues ya con todo el tema del diseño de la parte posterior para ser un vehículo de mayor amplitud tenemos un motor de una configuración bastante moderna de Suzuki de 1400 centímetros cúbicos con 95 caballos de potencia y 130 Nm de torque suficiente y más que suficiente para mover este vehículo con toda su capacidad de carga debido a que debido a su alta tecnología ya reconocida y pues conocida por todo el país en los vehículos Suzuki, desde que Suzuki empezó a innovar en Colombia pues siempre ha tendido a tener motores pequeños de alto desempeño, de alto torque, de alta potencia hoy para la Suzuki de Tiga presentamos un motor de 1400 centímetros cúbicos como ya lo dijimos con sistema BBT, sistema de variable de apertura de válvulas lo cual a bajas revoluciones nos permite un torque excelente y a altas revoluciones, alta potencia lo cual que significa que en tráfico se va a mover muy suave, muy bien, muy cómodo y ya en altas revoluciones, ya en carretera nos va a dar toda la potencia para hacer sobrepasos para alcanzar una velocidad crucedo sin tener altos consumos ya estamos aquí en la parte interior del vehículo como se pueden dar cuenta es un vehículo bastante amplio cuenta pues con todo el equipamiento de seguridad pensando pues digamos que coherentemente con nuestra estrategia de pensar en las familias también pues pensamos en la seguridad de ellas por eso es un vehículo que cuenta con ABS, EBD, Airbags para piloto y copiloto y adicionalmente la carrocería tiene un diseño o está diseñada pues para absorber impactos de tal forma que en caso de una colisión la gente que va dentro del habitáculo esté digamos que bien protegida es un vehículo que cuenta con un radio pues digamos que con todas las facilidades de USB MP3 pensando pues en el confort de la familia adicionalmente una gran ventaja que tiene este vehículo es que cuenta con aire acondicionado en la parte de adelante pero teniendo en cuenta que la parte de atrás es tan tan importante y que muchas veces vamos a emplear hasta la tercera banca también cuenta con aire acondicionado en la parte de atrás que es completamente independiente el de adelante es un vehículo pues que evidentemente viene con su dirección hidráulica viene todo el pack eléctrico, vidrios eléctricos, bloqueo central, alarma, espejos eléctricos bueno ahora estamos como les comentaba en la parte de atrás del vehículo la idea es mostrarles a ustedes como es el acceso a la tercera fila que es digamos que una de las ventajas competitivas que tiene este vehículo en nuestro mercado entonces simplemente se mueve el asiento hacia la parte de adelante ¿cierto? luego se corre esta silla y ya queda muy fácil el acceso y aquí como se pueden dar cuenta es bastante cómodo para la persona que va en la parte de atrás o sea tiene un espacio bastante grande para acomodar las piernas no va a uno incómodo adicionalmente si no necesitamos la silla de atrás porque solo vamos a usar el espacio para 5 personas de forma muy fácil abatimos esto y tenemos un grandísimo espacio acá para poner maletas o lo que quiera que sea que necesitemos cargar en cuanto es un espacio bastante amplio entonces los invito a nuestros concesionarios que conozcan este excelente producto que tiene un precio muy competitivo la versión mecánica está en 39 millones 990 mil pesos y la versión automática estará desde 42 millones 990 mil pesos entonces nuevamente los invito a nuestros concesionarios de Ercocenter a que pregunten por este vehículo y con seguridad se enamoren de él muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!